Los Diablos viven buen momento en la competencia, pero deben refrendarlo en la visita a Braavos de Juárez, aseguró el arquero Thiago Volpi quien quiere ser campeón con los Rojos. Con una racha positiva en los últimos cuatro partidos, los Diablos Rojos viven buen momento en el clausura 2024 de la Liga MX, pero el portero Thiago Volpi advirtió que para mantenerse en los primeros puestos, el equipo debe refrendar su buen paso también como visitante en el duelo ante Braavos de Juárez que no será sencillo. En los últimos cuatro partidos de 12 puntos logramos 10, un solo gol recibido. El equipo viene de una creciente importante dentro del torneo y podemos decir que el aspecto anímico, en confianza, es el mejor momento del torneo y ojalá podamos seguir de ahí para adelante, dijo Volpi. Del juego ante Braavos señaló que no pueden confiarse, pero es vital para las aspiraciones escarlatas obtener los tres puntos. En el fútbol mexicano la cuestión de la tabla no podemos tomar en cuenta la diferencia que hay hoy entre posiciones y puntos entre nosotros, porque es un equipo que ha jugado bien y no ha tenido los resultados, pero ha hecho partidos muy buenos contra grandes equipos. El partido pasado contra Pachuca 3-2 y un partido muy complicado, hace una semana contra Tigres. Tigres gana prácticamente en los últimos minutos, entonces es un equipo que juega bien y no podemos ir allá pensando que por el simple hecho de la tabla va a ser fácil, va a ser un partido complicado así como han sido todos los demás, pero sí estoy de acuerdo que necesitamos una victoria fuera si queremos mantenernos en los puestos más altos, hay que ganar fuera también, subrayó. Volpi habló sobre su futuro y dijo que pese a rumores tiene contrato con los diablos por dos años y medio más y que su sueño es ser campeón con Toluca. Nosotros tenemos muy claro el tema del futuro, yo tengo contrato, no es la primera vez en mi carrera que se rumoran salidas, yo creo que es normal en el fútbol, que otros equipos te busquen, que haya acercamientos, pero yo siempre dejé bien claro mi deseo a la institución y la institución hacia mí también. Todavía tengo dos años y medio más de contrato, estoy feliz, estoy contento aquí y siento que mi plazo todavía no se ha cumplido. Yo vine con un objetivo, ayudar al Toluca a salir campeón y sigo insistiendo en esto, refirió el arquero de origen brasileño, quien se siente agradecido con la afición. Sobre el juego que enfrenta hoy a los representativos femeniles de México y Brasil en la semifinal de la Copa Oro W, Volpi comentó, yo creo que México ha hecho una muy buena competencia, puede pelear de igual a igual con Brasil, es difícil decir para quién voy, al final son dos países importantes para mí, Brasil por mi nacimiento y México por elección y todo lo que he vivido. Deseo a las chicas un grandísimo partido y felicidades por el torneo que están haciendo.